Pero los derechos se conquistan y aquí tenemos una de las voces que conocemos de lejos de la televisión en el Parlamento. Una de las voces más claras o la voz más clara en defensa de los intereses de la clase obrera y de los pueblos en el Parlamento Borbónico. ¡Sabino Cuedra! Muchas gracias compañero por estar con nosotros después de pegarte una paliza de viaje. Gracias. Compañeros y compañeras, ¡Viva Andalucía Rebelde! ¡Viva Sanlúcar Insurgente! 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 también rebelde, de sus trabajadores y trabajadoras, de sus jóvenes, de sus mujeres, que como vosotras, las de la marea violeta, luchan hoy y están en la calle todas las veces que hagan falta para echar atrás la ley reaccionaria de Gallardón. Compañeras y compañeros, apoyamos firmemente la lucha del pueblo palestino, ya lo han dicho los otros que han intervenido antes, pero es preciso recalcarlo, solidaridad incondicional con el pueblo palestino, con sus organizaciones y con sus instituciones y condena frontal, a fondo, diaria, contra el régimen sionista, criminal y genocida israelí y denunciar al mismo tiempo, porque no basta con eso, denunciar la complicidad de los Estados Unidos, de la Unión Europea y del gobierno español, que son cómplices de este crimen que hoy se está cometiendo, porque mientras niegan el pan y la sal al pueblo palestino, conceden a ese régimen criminal, tratados comerciales preferentes y les venden armas y monuciones y armamento militar, solidaridad plena pues con el pueblo palestino, denuncia plena pues a ese régimen criminal y a todos sus cómplices y animaros a todas y a todos a que la lucha siga, no solo en la calle, sino llevando a todas las esquinas el boicot a Israel, el boicot comercial a sus productos, el boicot cultural, a sus actos, a todo lo que apoyamos, porque esto nos lo están pidiendo doscientas y pico organizaciones palestinas. Apoyamos desde Euskal Herria la lucha firme, digna y consecuente del pueblo jornalero y trabajador andaluz. Y en primer lugar la lucha por la reforma agraria, por darle la vuelta a este injusto sistema de producción de propiedad de la tierra en el que un 2% tan solo de propietarios poseen la mitad de todas las tierras cultivables. No es por quedar bien, desde Euskal Herria miramos bastante Andalucía porque queremos aprender también de lo que vosotros y vosotras estáis haciendo, porque nosotros miramos la gestión y la participación popular que impulsáis en aquellos ayuntamientos donde tenéis la gestión o donde estáis en la posición, porque nosotros miramos con admiración para aprender de vuestras marchas, de vuestras ocupaciones, de vuestras expropiaciones en los supermercados. Porque hay que decirlo muy claro, muy claro, que cuando la desigualdad social se extiende, cuando la pobreza aumenta, la expropiación de lo más necesario para las personas más necesitadas no es un derecho, es una obligación, compañeras. Porque ante un gobierno que hace de la mentira programa político, que hace de la corrupción seña de identidad y que hace de la imposición ley y norma de conducta, lo que tenemos que hacer es avanzar por una doble vía, la vía 1 de la confrontación social, la vía 2 de la desobediencia civil. Y por esos caminos, vosotros lleváis mucho trecho ya andado. La política del PP, ese gobierno reaccionario, es algo bastante más profundo que una suma de recortes y de reformas. Es una auténtica contrarreforma global, política, social, democrática, antidemocrática, mejor dicho. Una contrarreforma global a través de la cual quieren cambiar de una forma importante, sustancial, las condiciones, el régimen de explotación al que nos han venido sometiendo para aumentar aún más todos sus beneficios. Es una contrarreforma social. Ahí está la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma financiera, los recortes en la educación, en la sanidad. Pero es también una contrarreforma política porque en cada una de estas reformas lo que están haciendo cada vez más es centralizar el poder en el gobierno, en Madrid, recortar los poderes en los ayuntamientos, recortar los poderes, escasos poderes que tienen a las comunidades autónomas y crear cada vez más un gobierno y un Estado más centralista y más autoritario al servicio de los que están en Madrid, de la banca, de las finanzas y de los grandes terratenientes que llevan allí todos sus beneficios. Lo ha dicho Ver cuando se discutió y aprobó la ley de educación. Uno de sus objetivos era españolizar Cataluña, españolizar Cataluña y el País Vasco y Galicia y también aquí en Andalucía atentar contra la identidad nacional andaluza que la quieren tapar, la quieren esconder, la quieren ocultar bajo un españolismo rancio, casposo, asentado en la monarquía, en la jerarquía eclesiástica, en la Guardia Civil, en los señoritos y en los banqueros. Y no queremos nada de eso, ni aquí ni en nuestro pueblo. Contra reforma global también en el terreno de las libertades. Hayan estado todas las compañeras de la marea morada a quienes me atrevo a mandarles el abrazo y cien besos de todas nuestras feministas vascas que están luchando, como he dicho antes, por echar abajo la ley del aborto, la reaccionaria ley del aborto del ministro Gallardón. Pues bien, frente a esta contrarreforma global, yo creo que también debemos de afirmar que es necesaria una respuesta también global, porque no sé si seréis partidarios aficionados a jugar al mus, pero en el mus, el que juega a la pequeña siempre pierde. El que juega a la grande, hay ocasiones en que lo hace también, pero nunca nadie gana una partida jugando a la pequeña y tenemos que jugar a la grande. Tenemos que tener respuestas nosotros también globales, frente a esa contrarreforma global del gobierno del PP. Y eso quiere decir, como decía vuestro poeta Gabriel Zelaya, él decía, queremos anunciar, es necesario anunciar un mundo nuevo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Einstein, el físico, afirmó, no se pueden solucionar los problemas partiendo de los razonamientos que los crearon. Y nosotros tenemos que construir una sociedad diferente, utilizando también armas diferentes a las del enemigo. Necesitamos respuestas globales. Necesitamos anunciar algo nuevo. Necesitamos, en primer lugar, afirmar que es preciso repartir las riquezas, democratizar las riquezas, porque debería ser el primer artículo del Código Penal. Sancionar que existan realidades como las de una familia, como las de una persona, como el banquero Botín, como las de una persona, como Amancio Ortega, que tiene 40.000 millones de euros de fortuna, mientras en el Estado español más de un 23% de la gente vive bajo el umbral de la pobreza, mientras hay dos millones y medio de niños y niñas que viven en la pobreza. La riqueza hay que repartirla. Hay que democratizarla. Y hay que repartir también el trabajo. Y cuando hablo del trabajo, de repartir el trabajo, me refiero en primer lugar al trabajo ese que llaman productivo, reduciendo la jornada laboral y acabando con las horas extraordinarias. Pero me refiero también, y de forma igual de importante, al reparto de ese otro trabajo, del trabajo reproductivo, del trabajo doméstico, de cuidado, realizado, realizado en un 95% por las mujeres y que carece de reconocimiento legal, social y económico. Reparto pues del trabajo, pero de los dos, entre los hombres y entre las mujeres. Perdonad, pero es que yo sin chuleta no funciono. No está apostado, no te preocupes. Se me olvidaba decirlo, pero es que yo soy ateo, pero lo cortés no quita lo valiente. San Ambrosio dijo que el que es rico o es ladrón o es hijo de ladrones. Pues eso, democratizar las riquezas, democratizar el trabajo y que no haya vagos, sean reyes, obispos o banqueros que no curren mientras nosotros curramos a tope y nos tienen en la miseria. Y hay que cambiar también el modo de producir, hay que invertir las relaciones que mantenemos con la naturaleza, con el agro, con el campo, porque no se puede consentir que ese trabajo, el trabajo jornalero, el trabajo campesino, el trabajo agrícola, esté supeditado a los intereses de la agroindustria, a los intereses de los terratenientes y a los intereses en última instancia de la banca. Permitidme siquiera un momento comentaros también cuál es la situación que estamos viviendo en Euskal Herria. Como muy bien sabéis, desde hace tres años ya casi que ETA decidió dejar de lado para siempre, abandonar la lucha armada. Era una ocasión, es una ocasión de cine para encarrilar el conflicto que ha vivido, el conflicto violento que se ha vivido en Euskal Herria en las últimas décadas por vías de acuerdo, por vías de negociación. Pero el gobierno del PP, lejos de hacer nada de esto, lo que ha respondido ha sido con más ilegalizaciones, con más detenciones, ha continuado las torturas en las comisarías y en los cuartelillos y está siendo gente condenada por docenas, por docenas, por docenas, sin más que por defender los derechos de nuestro pueblo de una forma pacífica, de una forma política, de una forma democrática. El gobierno del PP estaba más cómodo en la anterior situación porque su denominada lucha antiterrorista le servía para tapar, para ocultar lo que era una agresión constante a los derechos nacionales de nuestro pueblo, a las libertades democráticas que tan escasamente hemos tenido. Estaba más cómodo en aquella situación y por eso quiere reventar el proceso de paz y normalización democrática que se está abriendo en nuestro pueblo. Porque el gobierno del PP no quiere la paz. El gobierno del PP lo único que quiere es la victoria. Una victoria muy parecida, casualmente, a la del 1 de abril de 1939. Una victoria que dejó monumentos por todos los sitios, placas por todos los sitios en memoria de los caídos por Dios y por España y a los que cayeron por la libertad, por la república, por el socialismo y por los derechos de sus pueblos y por los derechos de sus pueblos. Para eso solo hubo cunetas, fosas comunes, abandono y olvido. Hace tan solo cuatro días, cuatro días tan solo, la justicia española nos mostró su doble cara. La Audiencia Provincial de Valencia absolvió y dejó en libertad a 18 neonazis. Entre ellos había dos militares, un concejal de la extrema derecha, un guardajurado, el asesino de un nacionalista valenciano. Les incautaron pistolas, revólveres, escopetas recortadas, lanzagranadas, munición de todo tipo. Este grupo neonazi está hoy en la calle, en libertad. La razón que dieron una justicia desvergonzada es que algunas intervenciones telefónicas no habían sido legales. ¿Y qué ha pasado con todo el arsenal que tenían? No basta eso tan solo. No bastan los antecedentes de toda esta gente para condenarlos por neonazis, por fascistas y por criminales. No, en libertad, todos. Y el mismo día se daba otra sentencia en la Audiencia Nacional condenando a 20 personas exdirigentes de Rivatasuna, de Euskal Herritarró y de Batasuna, por el mero hecho de que un juez, entre comillas, demócrata, llamado Baltasar Garzón, en su tiempo, le regalaron unos bolígrafos de colores y unos fosforitos y con ellos se dedicó a crear su gran teoría jurídica del todo eseta y una cebolla que no tiene nada más que capas y capas y capas y cada vez nos está metiendo en la cárcel a más gente. Y toda esta gente ha sido condenada y quieren cerrar, quieren cerrar, expoliar, expropiar y quedarse con ellas más de 110 sedes ligadas a la izquierda a Berchale en Euskal Herria. Esta es la paz que quiere el gobierno del PP, pero no lo van a conseguir porque después de estos 20, si tienen que entrar en la cárcel, otras 20 personas más ocuparán su puesto y si se quedan con 110 sedes, levantaremos otras 110. Ante toda esta gente no hay que doblar la rodilla, compañeras. Son algo más que una casta, ojalá fueran solo eso. Son sobre todo un régimen, un régimen que hunde sus raíces en aquello que ya sabemos y que nos legó la tramposa transición. Son raíces monárquicas de una monarquía, de una casa real pringada hasta arriba en la corrupción y con unas riquezas incalculables e inconfesables. Ya va siendo hora de hacer una auditoría sobre la casa real para ver de dónde ha sacado toda esa fortuna una de las mayores de Europa. Raíces en una jerarquía eclesiástica igual de rancia y casposa que este régimen que paseó bajo palio aquel criminal, aquel genocida y que hoy está detrás de esa ley del aborto que quieren aplicar, que quieren meter a la mitad de la población, a las mujeres, negándoles el primer derecho que tiene cualquier persona humana, que es el derecho a poder disponer sobre su propio cuerpo libremente. Raíces que tienen que ver también con esa España indisoluble e indivisible de la Constitución que parece calcada tal cual a la España una grande y libre de Franco. Raíces también en el ejército, en la policía y en la Guardia Civil que fueron el sostento principal de aquella dictadura genocida y criminal y que pasaron al régimen actual sin que les fuera exigida responsabilidad alguna por ninguno de sus crímenes y que hoy siguen siendo los que cuando nosotros salimos a la calle nos siguen reprimiendo, los que siguen haciendo redadas y cerrando nuestras sedes y prohibiendo nuestros locales. Esta misma gente es la que hoy la tenemos aquí. Y raíces también en el IBEX 35 y todas sus multinacionales porque en su gran mayoría todas estas empresas no son sino las continuadoras de aquellos bancos, de aquellas empresas que se forraron con el franquismo y con un régimen que negaba todo tipo de libertades sindicales a nuestra clase y a nuestro pueblo. Y por eso cuando hoy con todo este revuelo se habla de la necesidad de una segunda transición nosotros decimos más que una segunda transición lo que necesitamos es una primera ruptura una primera ruptura con todas esas raíces, con la raíz de la monarquía, con la raíz del ejército y la Guardia Civil, con la raíz de la jerarquía eclesiástica, con la raíz del IBEX 35 vendido a la troika alemana. Esa es la ruptura que necesitamos. Y cuando se habla también hoy de proceso constituyente, nosotros decimos proceso constituyente sí, pero en plural, proceso constituyente para Cataluña, para Andalucía, para Galicia, para Euskal Herria, para todas las naciones sometidas a esta cárcel de pueblos que es el Estado español. Tenemos procesos constituyentes. Vivimos tiempos cruciales. La situación evidentemente no es fácil, pero no podemos caer ni en la desesperación ni en la impotencia. Ellos tienen sus bazas, parecen fuertes, tienen una mayoría absoluta en el Congreso, tienen su judicatura, tienen su policía para reprimirnos. Pero políticamente, compañeras, compañeros, políticamente son muy débiles, cada vez son más débiles, porque cada vez tienen más discordias internas, porque la corrupción les corroe en el día a día, porque, como se ha visto en las últimas elecciones, el tortazo electoral que se está dando es brutal, porque las luchas sociales no cesan, porque Euskal Herria no dobla la rodilla, porque el proceso soberanista e independentista catalán es un torpedo en la línea de flotación de lo que antes parecía fuerte, que es el entramado institucional centralista de este Estado, de esta cárcel de pueblos. Políticamente, en todos estos términos, son débiles, cada vez más. No hay ni punto de comparación entre su situación de hoy y la de hace tres años. Por esto tenemos que ser optimistas, tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. La capacidad de movilización que hemos demostrado en estos últimos años no tiene parangón en las últimas décadas. Huelgas generales, huelgas parciales, mareas, marchas, ocupaciones. Hayan estado las compañeras hablando, las de la corrala, que merecen el mayor aplauso de Sanlúcar y de toda Euskal Herria. La lucha por la ocupación de las viviendas, por un derecho a techo. Esta lucha ha estado presente y ha recorrido toda la geografía estatal. Todas estas luchas siguen presentes. Aquí nadie se ha rendido, nadie ha doblado la rodilla. Tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. Durante este año hemos visto, además, importantes movilizaciones de centralización de luchas, en las cuales vuestro sindicato, el SAT, ha tenido un protagonismo principal, con las marchas de la dignidad. Ahí tenemos el otoño, ahí tenemos en un mes la próxima diada, ahí tenemos el reto de echar abajo la ley de Gallardón, la reaccionaria ley del aborto, la reaccionaria ley mordaza, que recorta las libertades. Estos son los retos próximos. Y estos retos, compañeras y compañeros, los vamos a ganar, los vamos a ganar y los vamos a ganar. Y yo diría, y permitirme que me exprese así, nuestro mayor enemigo no es el gobierno, ni es su policía. Nuestro mayor enemigo lo tenemos dentro de nosotras mismas, de nosotros mismos, si nos convencemos, si nos dejamos convencer de que la victoria no es posible, porque si nos dejamos convencer de estos, estamos ya perdidos. Y la victoria, compañeras, compañeros, es posible, es posible echar abajo a este gobierno y es posible abrir las puertas a la libertad, a la democracia, a la justicia social y al derecho a decidir de nuestros pueblos. Eso es posible. Hay una ley de la física, con eso es de letras, pero hay una ley de la física que es de aplicación a la política. Compañeras, compañeros, cuando lo de abajo se mueve, lo de arriba se cae. Y es hora, no solo de enseñar los dientes, sino de empezar a morder. Hay que empezar a morder. Y termino con lo que antes he citado, Gabriel Celaya. Compañeras, compañeros, a la calle, a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva Andalucía socialista! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva! ¡Gracias!